Mi vida por muchos años fue normal, siempre trabajando. Me dedicaba a mi familia y a mi esposa. Ella fue mi inspiración y mi motor para siempre salir adelante, a pesar de las dificultades que enfrenté en la vida. Emigré de México a Estados Unidos hace muchos años, las maletas llenas de sueños e ilusiones, como todos. Este país me cobijó y me bendijo de una manera sobrenatural. Hoy puedo entender que Dios siempre estuvo de mi lado. También mi gente y mi familia vio levantarme desde la nada hasta convertirme en lo que llegué a hacer profesionalmente, un jefe de laboratorio. Mi esfuerzo y mis largas horas de trabajo hicieron que cosechar a pocos amigos, pero los que tengo saben que soy un hombre de palabra, transparente, pero sé querer y respetar como muy pocos lo hacen. El cansancio no era una palabra frecuente en mí. En promedio, de pie, desde las 4 de la mañana, hasta que la noche me sorprendía producto del esfuerzo del día a día. Fui un hombre paciente y fuerte. No paraba. Reparaba esto y aquello. La casa, los autos, la luz, el techo. Aprendí a base de escasez y necesidad muchos oficios. Siempre Dios me ponía en mis manos las herramientas necesarias para salir adelante. Creí que mi vida acabaría de acuerdo a lo planeado. Soñé con retirarme como todos. Mi familia, mi casa, mi auto, mi negocio y hasta un perro en el jardín. Todo, absolutamente todo lo soñé. Hasta que llegó el día en que mi destino y mi vida cambió. El 14 de febrero del 2021, el Día del Amor y la Amistad. En el día en el que supuestamente celebraría al lado de mi esposa momentos maravillosos. En ese día, llegaría la peor noticia de mi vida. Señor Nicolás, lamento profundamente informarle que usted tiene esclerosis lateral amiotrófica. ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Con qué se come? Al principio pensé que todo pasaría. Que sería un simple dolor de pies o de talones. Soy de buena madera, recordaba. Llegó el diagnóstico y me cambió toda mi vida. Poco a poco, día a día, iba perdiendo mis capacidades de movilidad. Perdí el balance, me dolían los talones, el empeine del pie, el brazo, la mano. Me caía al suelo. Todo estaba cambiando. Entré en una negación mental tremenda. Mi brazo derecho estaba dejando de responder a mis órdenes. Mi mano no sostenía nada. Y mis dedos adoptaban una posición antinatural que no permitían realizar ningún tipo de actividad. La esclerosis lateral amiotrófica, ELA, es un raro padecimiento que se presenta en algunas personas. Un caso cada 400 mil. Yo fui ese uno en todo el universo de posibilidades. Imagínate. Este padecimiento ataca principalmente las neuronas de mi cabeza y ha mermado mis habilidades para caminar, para mover mis brazos, mis manos, mis dedos y mi facilidad de palabra. Incluso ya tengo problemas para masticar y hacer del baño. Todo fue muy rápido. En tres meses tenía mi brazo paralizado, mis pies sin poder subir un escalón, todo mi cuerpo sin poder asimilar las órdenes de mi cabeza. Desde febrero, mi sistema nervioso central está completamente desorientado. Esta enfermedad hoy me tiene postrado en una cama las 24 horas del día. Mis pies están completamente paralizados, inertes, muertos. Tengo momentos de rehabilitación. Mi familia me lleva a una alberca y ahí hago un poco de ejercicio y movilidad. Mi única esperanza está basada en Dios. Él es el único que me sostiene en este momento de mi existencia. El milagro médico llegará con tu ayuda a través de una técnica llamada terapia celular. Una técnica que extraería de mi médula ósea células nuevas y sanas a mi dañado sistema nervioso. Esta técnica médica es lo que me sostiene con vida. Necesito tu ayuda. Este tratamiento es inalcanzable para mí. Es por eso que hoy te pido con todo mi corazón que me ayudes, que me apoyes, que me sostengas con la única esperanza de vida que hoy por hoy tengo en mis manos. Dios te multiplique y te sobreabunde tu hermoso corazón. Y si no puedes ayudarme en lo económico, te pido me apoyes en lo espiritual, con oraciones e intercesión para mi familia y para mí. Sinceramente, Nicolás Carranza. Gracias. Gracias. Gracias.